Quiero que quiera ser muy sencillo, estas dos tienen un p*** de mí, o sea, todo este p***. A ver, estas dos es mi... Fernando, yo tengo mi p*** nombre. ¿Ves? ¿Ves lo que estás...? No, ya no, ya, o sea... Ya, ya, ya. Todas se lo produjeron ustedes dos, y me da gusto que haya regresado. Me ha dado mucho gusto que tú te fueras. Le hay que salir, tú eres tú. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé. Eres tú. Ya sé. Tú me diste la espalda a mí también. Por favor, antes del juicio, Fernando me dijo que estábamos haciendo complot, y no sé por qué me echó la culpa a mí. Y me dijo que yo estaba sacando aquí mis inseguridades, que yo me molesté. Pues ya ponerse a jugar con los sentimientos de la otra persona y con dolores personales no me parece válido. Estábamos todavía minutos antes del juicio, íbamos diciendo, ¿qué hacemos? No hacemos esto y nos ajustamos al plan original y ya. Y cuando Fernando me gritó y todas dijimos, vamos, ¿por qué? Yo sé, no lo vas a entender.